Hola amiguitos, soy El Rincón de Ali Hoy vamos a abrir los regalos Y a ver si nos sale el carro legendario Vamos a empezar Ok, vamos a ir por aquí Ok, tengo cinco mil Ahorita vamos a comprar cinco grandes Cinco grandes, entonces Ay, tengo miedo que los abran Dos Tres Cuatro Mejor, solo cuatro amiguitos Ahorita vamos a comprar cinco de los grandes, de los azulitos, verdad Ay, es que tengo miedo Ok, entonces el último Ahora vamos a comprar lo que nos alcance en los pequeños Vamos a comprar cinco Tengo muchos nervios amiguitos porque no sé si nos va a salir el joven Así seríamos en los años Ok, amiguitos Vamos a abrir solo estos Y a ver si nos alcanza Y después compramos más Uy, mire, mire Es como una almohadita Está bonita la verdad La verdad, verdad Vamos a ver otro Ah, hay un plato de comida Entonces Miren, ese es como un globo de control Es mi favorito Ay, amiguitos Vamos a ver Ah, uno de sol Ay, salto muy alto Aquí Ah, otra vez el disco Otra vez el de sol Ok, ahorita vamos a abrir como los medianitos Uy Es una correa Ok, mire Es el disco Es un disco para tirarle la mascota Pero no tenemos Ahorita no hay que sacar las mascotas Ok Vamos a ver Nos salió el juguete de papas Sí Ay, ahorita no Voy a traer el último Ay, por favor Ay Ah Deme Nos salió Uy Creo que es un disco Ay, amiguitos Tengo mucho miedo Ay, no El motociclo El monociclo Ay, por favor Ay, amiguitos Me salió Un cochecito Les voy a enseñar al final Ay, es una heli Ah, me lleva Ay, amiguitos Por favor Por favor Por favor Oh my god Oh my god Oh my god No te la creo No te la creo No te la creo Me salió el jover No, no te la No se las creo, amiguitos No se las creo Ay, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Por fin Ahorita vamos a comprar Otros grandes Ay, no Ay, ahí estamos Estamos Ah, este niño Me mandó su visitante Listo Ay, ayuda Vamos a ver Si me sale otro Me muero Ay, me salió El pogo El pogo Me salió El pogo Ay, amiguitos Este niño Me anda siguiendo Por favor Otro jover Pero bueno No creo que nos va a Ah, es un cochecito Que chileiro No creo Que nos vaya a salir Ay, por favor Ay, también Un monociclo Ah, ok Amiguitos Miren Vamos a comprar Los desentendamos Vamos a ver A mover A mover Ah, ahí listo Vamos a abrir Este Un globo Ok Empezamos Bien Titi Le salió Una almohada Ok Entonces Vamos a abrir Otro A mover A mover A mover Salió el disco Por favor Por favor Por favor Que sea Ok Nos salió El El sol Pero tenemos El hover Entonces No me lo puedo creer Porque Nunca lo había tenido La verdad Miren Miren Espero que les haya gustado Este video Amiguitos Suscríbanse A mi canal Denle en la campanita Y Adiós Hasta la próxima Adiós Muchos besos Bye Bye Bye